Hola a todos los seguidores de mi canal en YouTube, a las personas que tenemos en Facebook, que tenemos en Instagram y todos los que escuchan estos audios por Spotify, les deseo lo mejor en este día y hoy quiero presentarles un video sumamente importante que tiene que ver con cómo disfrutar diciembre y tener el control, así que tomen nota, presten mucha atención, un video sumamente importante, compártelo con sus familias y quédense hasta el final, prometo que les encantará y no van a subir de peso, así que tomen nota. No dejes para enero lo que puedes hacer hoy, este video es uno de los tutoriales más importantes que te voy a presentar para este mes de diciembre para demostrarte cómo tú puedes tener el control y así no subir de peso en diciembre, cómo puedes tú disfrutar las fiestas, estar con tu familia, compartir momentos sin necesidad de subir de peso, así que quiero que estés muy atenta hasta el final. Lo primero que te quiero enseñar es que recuerda que yo te he demostrado en muchos videos que el tema del sobrepeso y la obesidad no es un tema de como poco o como mucho, el problema del sobrepeso y la obesidad tampoco es un tema de calorías, es un tema netamente hormonal. En diciembre necesitamos controlar las hormonas, si yo controlo tus hormonas, tu cuerpo hace el resto y en diciembre nos vamos a concentrar en la siguiente hormona que tiene como nombre la grelina. La grelina es la hormona del hambre, es la hormona de la ansiedad por querer picar y comer, es la hormona de la gula. ¿Cómo controlar la grelina? Lo primero, es muy importante tener en cuenta tener una correcta hidratación, es muy importante que tú en diciembre tengas una correcta hidratación y tener en cuenta esta mnemotecnia que es multiplicar 35 por tu peso, si pierdas 70 kilos lo multiplicas por 35 y un poquito más de 2 litros de agua en el día debes de consumir, es muy importante que tengas. Una buena hidratación para controlar la grelina, recuerda que esta grelina está en tu estómago, hormona que cuando tu estómago está vacío se libera esta hormona al cerebro y le dice al cerebro tengo hambre, una correcta hidratación disminuye la producción de la grelina. Pero aquí viene un dato muy importante, en diciembre no se hacen ayunos, en diciembre no se hace dieta, en diciembre no es un mes para no estar pensando en que tengo que perder peso, en diciembre hay que desayunar, hay que almorzar y hay que comer. En diciembre no estamos pensando en hacer dieta, pero existen unas reglas para el desayuno, almuerzo y cena que hoy te quiero enseñar. Desayuno, si yo quiero tener control de mi grelina, al desayuno debo de comer los 3 macronutrientes, grasas saludables, proteína y carbohidrato idealmente integral. Esto va a retardar el vaciamiento de su contenido del estómago al intestino y me va a disminuir el deseo de querer picar y comer de más. Entonces un buen desayuno me garantiza que a las 10 de la mañana no tenga hambre y que pueda llegar hasta las 12 sin haber comido alimentos como meriendas. El almuerzo, el almuerzo también debe tener los 3 macronutrientes y en la cena solo vas a comer carbohidrato siempre y cuando esa noche tengas una invitación a cenar o una comida familiar. Por ejemplo, en la noche tú puedes hacer algo que se llama almidón resistente. El almidón resistente es coger un alimento, llámalo arroz integral, someterlo al choque térmico. El arroz integral lo pones, lo calientas, luego lo sometes al refrigerador, luego vuelves y lo calientas, de eso se vuelve el almidón resistente y lo puedes comer en la noche junto con los vegetales y la proteína. ¿Para qué? Para que durante la noche tú estés llenita y cuando uno está lleno, de eso uno ya puede tener control de su grelina, de sus hormonas y así vas a poder tú decidir si comes o no las delicateses que te va a traer tu suegra. Entonces, aquí pongamos esto en contexto. Supongamos que la suegrita va y te lleva buñuelo y natilla y te dice, mamita, mamita, usted está muy flaca, coma buñuelo y natilla que una vez al año no hace daño. Entonces tú le dices dos cosas, suegrita hermosa, yo estoy llena. Pero mi hijita, no, coma, coma que es Navidad. Entonces pregunto, ¿qué elegimos? ¿Buñuelo o natilla? Respuesta, elegimos el buñuelo. Doctor Oscar David, ¿por qué? Porque la natilla es muy dulce, además de que tiene azúcar, leche, miel y otros ingredientes dulces, van a ser muchos picos de insulina. Recuerda, cuando tú consumes grasa, los picos de insulina del buñuelo, que es una tortilla de maíz que se hace frita, va a liberar menos insulina, entonces tendrán a engordarte menos. Entonces, en el momento en el que te tienen así contra las cuerdas, preferimos la grasita por encima del dulce. Entonces, por eso la importancia de que cuando tengas esa invitación, comas almidón resistente, los vegetales y la proteína, para que así puedas tener mejor control de la grelina. Ten en cuenta de que en diciembre no hacemos ayunos, es decir, ayuno intermitente, estar pensando en comer menos, no, desayunas, almuerzas y cenas, preciso. Siempre, y aquí este punto es muy importante, vamos a tener un botiquín de emergencia. Ese botiquín de emergencia debe de tener dos grandes nutrientes. El primero, debe de tener fruto seco. Es muy importante que en tu bolso mantengas macaramias, almendras, pistachos, nueces. Recuerda que el maní no podemos verlo como un fruto seco. ¿Por qué? Porque el 60% de la composición del maíz es carbohidrato. Entonces, el maíz se comporta más como un carbohidrato, como un primo hermano de las leguminosas. Entonces, tenemos almendras o pistachos o nueces, un puñado, y tenemos una infusión aromática. En tu bolso mantén una bolsita de infusión aromática para que en los momentos de hambre utilices infusión aromática y fruto seco. Te lo tomas y eso va a garantizar que puedas tener control sobre la adrenalina. Obviamente mantente muy bien hidratada, pero si te da hambre, fruto seco y junto con esto infusión terapéutica. Almendón resistente, como lo dijimos, para las noches. Entonces, no vayas con hambre donde la suegra, no vayas con hambre a la fiesta navideña, no vayas con hambre a la fiesta de tus hijos, ni vayas con hambre a la fiesta de la empresa. Vete llenita. Es fundamental en estas festividades tener el control. Cuando tú, querida seguidora, vas a la fiesta y ya has cenado y luego te da por comer más, eso tiene nombre. ¿Cómo se llama? Gula. Y la gula es un pecado capital, como lo vimos en el video de la semana pasada y se los voy a dejar por aquí para que lo revisen. Entonces, cuando tenemos el control, uno puede maniobrar. Continúa haciendo ejercicio. Diciembre no es un mes para dejar de hacer ejercicio. Como mínimo, una hora por tres días, es decir, por lo menos 300 minutos en la semana o 30 minutos por cinco días. No dejes de hacer actividad física en diciembre. No dejes para enero lo que puedes hacer hoy. Y aquí te voy a enseñar algo muy importante que puedes hacer con el agua. Tú puedes coger esta agüita que vas a tomar y le puedes agregar canela. También le puedes agregar té verde. Le puedes agregar limón. Y te va a quedar una infusión muy rica que te va a calmar el hambre. Otra opción es que puedes coger vinagre de manzana y clorofila. La clorofila viene líquida. Aquí en el centro médico tenemos una clorofila de mi gusto, que se la podemos mandar a cualquier parte de Colombia. También tenemos un vinagre de manzana de mi gusto. Lo puedes mezclar y estás tomando esa agua durante el día y durante la tarde. Y este producto que se llama picolinato de cromión también ayuda mucho al control de la ansiedad, al control de la grelina. Este lo puedes conseguir aquí en el centro médico, en los teléfonos que van a aparecer aquí en pantalla. Pero sí te quiero demostrar que mantenerte bien hidratada consumiendo estas aguas, no haciendo ayunos, no vayas con hambre a las imitaciones. Continúa haciendo ejercicio, mantén un botiquín de emergencia, desayuna, almuerza y cena. Además de eso, controla tus hormonas. Te prometo que esa es la manera como tú puedes controlarte y tener el control y así no subir de peso en diciembre. Esperando este video te llegue al corazón para que mires que no es dejando de comer como uno pierde peso, querido seguidor, por favor compártelo. Llévalo a tu grupo de WhatsApp, muéstraselo a la suigrita, muéstraselo a los papás, a los primos, a los amigos, para que así sean malas personas que disfruten los momentos que se viven en diciembre, pero que esos momentos no los suba de peso. Te quiero mucho, que tengas un resto de día muy feliz, recuerda que te habló el médico Oscar David Hurtado. Te quiero mucho, comparte mi video y recuerda suscribirte aquí a mi canal en YouTube. ¡Chao!